Pues hemos pasado por todas las emociones, hemos, desde que empezamos los ensayos, creo que cuando empezamos los ensayos pasamos por la parte en la cual dijimos, ay no, creo que ya no podemos bailar y cantar al mismo tiempo, lo dejamos de hacer tanto tiempo que fue complicado al principio. Y la verdad es que cada uno, pues tenemos personalidades completamente distintas, entonces, este, esta vez lo estamos haciendo bajo, ahora sí que bajo nuestros estándares, bajo las cosas que nos gustan a nosotros, que eso también ha sido más complicado, porque obviamente ponernos de acuerdo, cada uno de nosotros ha sido complicado, pero creo que tiene su mérito, porque es una forma hermosa de volver a este proyecto que nos dio tanto a todos, pero desde la madurez ya, y bueno, la madurez, lo que tratamos de madurar, pero con mucha, mucha más experiencia de vida y mucho más conscientes de qué es lo que le queremos mostrar al público y cómo lo queremos hacer.